A propósito del día de Jackie Robinson, vamos a decirles señores cómo nace esto, cómo nace el día del Jackie Robinson Day. Así es señores, pues gracias por ser parte de esta gran familia de Nación MVP. Eduard Ventura les saluda en nombre de todo nuestro equipo. Desde el año 2004, la Major League Baseball celebra el Jackie Robinson Day. Un día para conmemorar el legado del primer jugador afroamericano que llega a las grandes ligas. Así es, pues el día 15 de abril, pero el año 1947, Jackie Robinson se convirtió en el primer jugador de romper la marca de color en la Major League Baseball. Luego de una exitosa carrera y ser el pionero para que más afroamericanos pudiesen jugar en el béisbol de las grandes ligas. Las grandes ligas, pues decidieron hacer un reconocimiento global con un día especial para él. Y así fue que nació el Jackie Robinson Day. 50 años después del suceso histórico en el que se acabó con esta situación, con el perfil que requería las grandes ligas, pues que era exclusivamente para gente blanca, pues todos los equipos retiraron el número de Jackie Robinson, convirtiéndose en el primer atleta profesional en ser honrado con dicha distinción. Pues tras haber dado ese paso, 7 años después, la MLB decidió que era momento ya de que Jackie Robinson tuviese este día. Así que en el marzo del año 2004, el comisionado para ese entonces de las grandes ligas, el muy recordado Vox Helly, junto con Sharon Robinson, quien es hija de Jackie, pues hicieron el anuncio oficial sobre la conmemoración de un día especial para el primer jugador afroamericano en las grandes ligas. Y esto fue, como dije anteriormente, el día 15 de abril del año 2004, pues las fundaciones de las grandes ligas y de Jackie Robinson, la fundación Jackie Robinson, pues junto con la de Rachel Robinson, viuda del pelotero, pues encabezaron la ceremonia que tuvo lugar aquí en la ciudad de New York, en el Chase Stadium, el City Field, lo que es hoy el City Field, el City Field, mejor dicho, antes era el Chase Stadium, es una situación de cambio de nombre por un asunto comercial. Ya me imagino que ustedes manejan ese tema. Pues se hizo el anuncio y se replicó también en los demás 12 estadios en los que hubo juego ese mismo día del cual estamos hablando. Un año más tarde, dígase en el año 2005, la MLB hizo oficial que el día 15 de abril de cada año se celebraría el día de Jackie Robinson en ocasión de los 15 parques, o sea, en todos los parques, en este caso, como son 30 equipos, es lógico entender que hay 15 juegos en el día de hoy, por ejemplo, celebrando el Jackie Robinson Day. Y este se hace todos los días 15 de abril, o sea, el día 15 de abril de cada año se celebra el día de Jackie Robinson en las grandes ligas. A menudo, pues, se ha declarado que el momento más orgulloso del béisbol y su declaración social más poderosa se produjo el día 15 de abril del año 1947, cuando Jackie Robinson pisó por primera vez un campo de béisbol de las grandes ligas. Eso lo dijo Buck Selling años atrás. Pues, ese día, Jackie derribó la barrera de color y marcó el comienzo de la era en la que el béisbol se convirtió en el verdadero pasatiempo nacional al establecer el día 15 como el Jackie Robinson Day en las grandes ligas. Pues, nos aseguraremos de que las increíbles contribuciones y sacrificios que hizo por el béisbol y la sociedad no sean olvidados. Esto, pues, continuó diciendo en el entonces Buck Selling quien era comisionado de béisbol de las grandes ligas. Así es que, así nace y para nosotros es un motivo de orgullo y nos alegra bastante este día que se celebra en las grandes ligas que es el día de Jackie Robinson. Para que ustedes tengan una idea de la importancia que tiene este, este número 42 que usaba Jackie Robinson, señores, es el único número en las grandes ligas que ha sido retirado de todos los equipos. Si ustedes pueden darse cuenta, quizá muchos de ustedes no lo han, no se han percatado de eso, por la razón que sea. No estoy diciendo que no o que sí, en el sentido de que quizá hay muchos que sí lo saben, otros que no. Si pueden notar, todos los equipos, ningún, o sea, todos los equipos tienen retirado el número 42. Usted nunca ve a nadie usando el número 42. El último que lo utilizó fue Mariano Rivera y es porque cuando ya se utilicé, retiró eso de las grandes ligas, ya ese era el número que lo utilizaba y inmediatamente Mariano Rivera se retiró. Si se dan cuenta, en los Yankees nadie usa ese número y es el único número en todo el béisbol que es retirado. Así de importante es este número 42. Fíjense que no existe en la MLB, no existe ningún otro número que se haya retirado de todos los equipos. Eso es, señores, para no confundir una cosa con la otra, para que no se, para que se entienda bien claro que este número es especial, el número 42 en su espalda que utilizó la leyenda y a quien debemos darle tributo, Jackie Robinson. Señores, gracias por ser parte de esta gran familia de Nación MVP. Gracias por estar ahí, por escucharnos y por ser parte de nosotros, por su apoyo incondicional de siempre. Que Dios les bendiga. Por favor, suscríbase al canal. Recuerde que es gratis. Suscríbase, denle like. Cuando usted le da me gusta al contenido nuestro, señores, YouTube les recomienda el contenido a otras personas. Así es que, por favor, denle like. Eso no cuesta nada. Recuerden que es suscribirse gratis. En nombre de todo el equipo de Nación MVP, Eduard Ventura les saluda. Que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos.